Bueno, aquí el compañero vemos lo que son los injectores, el diagrama eléctrico dice que el voltaje de alimentación viene a ser de 2, de 11 a 14.5 voltios, fondo de resistencia de 10 ohmios, aquí vemos la cuerda característica, bueno vamos a ver lo que es el sistema eléctrico vemos donde está el inyector, aquí vemos que el pin 1, el cable 1 que viene a ser rojo viene a ser corriente y el tabla azul viene a ser la señal que va al pin 11 de la computadora ahora vamos a ver ya la comprobación, ya conectando lo que es el osciloscopio vemos que el pin 2 viene a ser corriente de corriente que llega al inyector y el pin azul es la señal que va al computador, ya aquí vemos las fotos características, ahora vamos a ver la resistencia del inyector como usamos el multímetro, usamos el multímetro le conectamos, le conectamos un 1 y le apagamos el motor, le conectamos un 1 y comenzamos con la probabilidad de la bolina en diario le conectamos el 1 y comenzamos con la probabilidad de la bolina en diario le conectamos con la probabilidad de la bolina en diario le conectamos con la probabilidad de la bolina en diario nosotros tenemos la notificación, grama, en sistema, esquema de motor, información, esquema eléctrico en el esquema eléctrico tenemos que indicarnos donde esta el número 5 que es la válvula de Gn que indican la posición su voltaje de alimentación y la resistencia del agobina y tenemos abajo que hay que esperar el motor también en una posición a 3.000 revolucionarios por minuto y bueno, el medido en el relativo a masa en el pin 2 volvemos al sinoscopio dejamos a un lado el escáner en el sinoscopio realizamos la conexión a masa que es una batería en el canal negativo y el pin positivo del sinoscopio lo colocamos en el terminal 2 procedemos a enseñar el vehículo tomamos el caliente tomamos el ritmo de cabo aproximamos vamos a hacer los sinoscopios la T 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 ha sido cómpicos y ha sido iniciados en el caso de la T 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 TBCM, primero nos vamos a sistema de diagnóstico y nos vamos a identificar el vehículo, sistemas, gestión del motor, información, esquema eléctrico y vamos a ver, dice la válvula TBCM, válvula de mariposa, es el número 10, vendría a ser esta que está acá, tiene cuatro conectores y vamos a ver más, dice que tiene un voltaje de alimentación entre 11 a 14.5 voltios y está ubicada aquí. En la múltiple de admisión. Bien, tenemos esta, su curva, tenemos aquí a un voltio y dos milisegundos, dice que condición cuando el motor está en ralenti y medido relativa masa en el pin 2. Bueno, con esta información regresamos, sacamos el osciloscopio, procedemos a conectar el negativo. Bien, y conectamos, vamos, dice que era el pin número 2. Agregamos, regresamos, acá, y vemos que era el pin 2 relativo a masa, que quiere decir este, de color naranja. Como observamos aquí, aquí está, color naranja, pin 2. Bien, sacamos el salpicadero, encendemos el vehículo. Con el vehículo encendido, encendemos el osciloscopio y vemos que aquí está en un voltaje y dos milisegundos y vemos que la onda es tal cual como tiene que ser. Está trabajando a 0.7 voltios y esta sería la onda, lo que quiere decir que el vehículo está funcionando bien. Vamos a sacar una vez más para comprobar. Vamos a probar la comprobación y aquí vemos un voltio, dos milisegundos, lo mismo acá y tenemos la misma forma de onda. Estamos a ralenti, veamos que pasa si se acelera. Bueno, se amplía la onda un poco. Con esto concluye mi presentación. Gracias ingeniero. TBCN. Bueno, no es ingeniero y como estamos trabajando en el trabajo grupal, vamos a hacer ahora la comprobación en la parte de las bobinas. Para eso vamos a ir a utilizar el programa de lectura del simulador. Vamos a ir a la parte del sistema de diagnóstico. En el sistema de diagnóstico vamos a proceder a identificar el vehículo. Y luego de eso vamos a sistemas, gestión del motor, información, esquema eléctrico. Vamos a ir a la parte del esquema eléctrico y vamos a ver lo que es la parte de las bobinas. Está en el número 11, ya, y vamos a verificar las conexiones que se indican aquí. Y podemos ver los parámetros. El voltaje de alimentación está entre los 11 a 14.5 voltios. La resistencia primaria a 0.2 ohmios. La resistencia secundaria a 5.000 ohmios. Y la resistencia entre el pin 2 y el pin 3 está en más o menos 1.000 ohmios. Vamos a ver la parte de la curva que consiste en el trabajo. Vamos a bajar más. Podemos ver la condición cuando el motor está en el ralenti. Podemos ver esa onda y también el medido cuando es relativo la masa en el pin 2. En este caso vamos a ver el punto 2. Vamos a ir a la parte, vamos a hacer el diagnóstico, vamos a utilizar lo que es el copio. Vamos a ubicar el agarro en la masa. Y en este caso vamos a verificar la señal del trabajo. Como ya vimos en la parte anterior. En este caso podemos observar el trabajo, que es el centro, el color azul, allí indicando. Ahora sí vamos al vehículo. Y vamos a proceder a conectar. Y vamos a encender el vehículo. El picadero, encendemos el vehículo. Y vamos, luego de eso vamos a encender el ociloscopio. Vamos a, a los parámetros que pide. Y que está, en la primera está uno, sobre dos. Vamos a cambiar el otro. Y podemos observar, en este caso, la onda, la puesta baja, las bobinas, como el diseño de trabajo. Esto es todo, ingeniero, y gracias. En este video vamos a comprobar la curva de la electroválvula de curva del cáncer. Vamos a ir al sistema de diagnóstico, a identificar el vehículo, a los sistemas, gestión del motor, la información. Y en el esquema eléctrico, vamos a identificar que se encuentra asignado al número dos, la electroválvula de curva del cáncer. En el esquema eléctrico, también lo podemos anotar según el número que se encuentra asignado. Bien, aquí podemos observar las características, que su voltaje de alimentación oscila de entre 11 a 14,5 voltios. La resistencia de la bobina tiene un valor de 35 ohmios. Podemos ver que se encuentra asintuado en donde marca el recuadro de color blanco. Podemos ver el tipo de curva que arroja según la comprobación con el osciloscopio. Esta condición se va a presentar siempre y cuando el motor se encuentre caliente a 3000 RPM. Y para poder hacer la medición, se realizará en el PIN 2. Una vez que tenemos identificado la ubicación de la electroválvula, vamos a proceder con el osciloscopio. A conectarlo respectivamente al negativo de la batería y, como vemos en la descripción, al PIN 2, el cable de color gris. Ok, vamos a necesitar el salpicadero. Y encenderemos el osciloscopio. Vamos a configurarlo de acuerdo a lo que nos indica en el cuadro de las características. Y a tomar en cuenta las condiciones en las que se presenta. Procedemos a encender el vehículo. Y a calentarlo un poco. Ok. 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 Vamos. Gracias. Bien, en esa condición a 3000 RPM con una temperatura del motor, según la condición, podemos observar el tipo de onda en el osciloscopio que coincide con el tipo de onda que describa el cuadro de características. Ok.